¡Buen día, Doc! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda en esta mañana fría de invierno? Muy bien. ¿Cómo lo recibió el invierno? Muy bien, la verdad que bien abrigado. Bien abrigado. Por eso una de las cosas que dice la gente, que comer más en invierno porque hace frío, no. La mayoría de la gente, salvo los que trabajan en la calle, están en temperaturas que son las temperaturas... Habituales. Exactamente. Doc, ¿de qué vamos a hablar? ¿Dolor de cabeza, migraña, cefalea? Vamos a hablar del dolor de cabeza. Pero hay diferencia entre... Hay diferencia, hay diferencia. Cefalea significa dolor de cabeza. Ah, cefalea es igual a dolor. ¿Y migraña? Te he hablado de la más común. La más común es la cefalea tensional. Ay, doctor, me va... me está... Eso es, la cefalea tensional es la cefalea... ¿Es eso como que te hace parar los pelos, te tira el cuero cabelludo? Es que te aprieta como una... Yo estaba apretando recién. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que te... Te va tensando, parece la... Te agarra así la cabeza y es tensional porque aparece generalmente... Es la gente relacionada con estados de ánimo. Es la más común. Se calma habitualmente con los energésicos habituales. Sí. El 50% de la gente tiene dolores de cabeza en forma más o menos regular. El 95% tuvo dolor de cabeza alguna vez en su vida. Y el 15% tiene ese que se llama jaqueca o migraña. Eso es tremendo. Hay gente que directamente no puede vivir. Es muy doloroso. Entonces tenemos... Una es la tensional. Si me permite, ya vamos a sacar esto. Muy bien. Este es un tipo de dolor de cabeza. El otro es el que se llama... Pero la tensional no es entonces migraña. No. Eso es jaque. Yo te voy a mencionar tres tipos. La tensional, que es la de la banda que te aprieta. Esta que es muy poco común, que es la ramillada, que es como si te estuvieran clavando en un punto acá. Ah, como un... Es un punto... Una puntada. Que te duele. Es una puntada que te duele. Esa yo la he tenido en algún momento. Es jolobado. Y te duele hasta cuando te tocas el pelo. Vaya. Te tocas... O sea, es una sensibilidad total que tenés y después te puede venir una vez en la vida, como es el caso mío, y después no viene nunca más. Y no querés que vuelva nunca más. No, no querés que vuelva nunca más. Y después viene la jaqueca o migraña. ¿Sabe por qué se llama migraña? ¿Por qué? Porque allá por el 150 o sobre los después de Cristo, Galeno le puso hemicrania. O sea, que agarraba la mitad del cráneo porque agarra la mitad del cráneo. Acá lo que estamos viendo en este video, estamos viendo el fenómeno que se produce cuando existe la jaqueca o migraña. Se produce una liberación de químicos, de los neurotransmisores del cerebro, que hace que las arterias primero se contraigan y después se dilatan. ¿Qué arterias? Las arterias que están en las meninges, que son irrigadas por una parte del trigémino. El trigémino es un nervio... Te voy a mostrar. Es un nervio que viene por acá. Dicen que el trigémino a veces si te sacan una muela, no te lo pueden llegar a tocar. El trigémino tiene varias ramas. Una de las ramas viene para la boca, otra de las ramas viene para los ojos, una de las ramas viene para arriba. Y es la que te produce el dolor en una zona, en esta zona. Y es un dolor que empieza de a poco, es un dolor distinto. El otro es una opresión. Es un dolor que es pulsátil. O sea, que pulsa, late. Es un dolor que late. Es un dolor que va creciendo. Pero el trigémino es igual a migraña, no. No. La migraña es la que se produce cuando se inflama el trigémino. Ah, pa. Exactamente. Una rama del trigémino es la que produce el dolor, es la que se produce ese estado de, vamos a ponerle, inflamación, que te ataca y cuando a veces llega al ojo produce lagrimeo, produce náuseas, produce... O sea, es imposible, la luz te produce fotofobia. Sí, el sonido también. La luz, el sonido, fonofobia, la gente se mete en la cama y no quiere saber nada, ni de escuchar, ni de que le hablen, ni de nada. A veces se acompaña también con malestar y digestivo. Pero a veces dura días, doctor. Puede durar entre cuatro horas y tres o cuatro días. El máximo puede durar una semana, dos semanas. Un sufrimiento también. Eso es lo menos común. Es invalidante. Cuando ocurre esto, puede llegar a ser invalidante. ¿Y por qué se hincha, se inflama el trigémino? Bueno, esto por qué es noticia hoy. Hoy es noticia porque apareció un estudio hecho con 375 mil personas entre Estados Unidos, Australia, Europa, que fueron estudiados y le estudiaron el ADN y se encontraron que hay una predisposición genética para haber distintos tipos de migraña. Se encontraron 38 variedades genéticas, de las cuales 28 son nuevas, que producen distintos tipos de migraña. Por eso algunas responden a un tratamiento, otras responden a otro tratamiento. Algunas son más leves y otras son realmente muy complicadas. Hoy por hoy, esta publicación lo que dice, bueno, se sabe que hay una condición genética y que en el futuro se van a poder saber cuáles son los tratamientos más personalizados. Hoy, ¿cuáles son las cosas que disparan la migraña? O sea, por ejemplo, en el caso de la mujer, la menstruación. Te pregunto, ¿es verdad que la gente que tiene migraña, antes de tener la migraña, tiene como un área, algo que dice, me va a agarrar? Hay un 10 o 20% de la gente que tiene lo que se llama aura. El aura es como una luz que vos ves, una luz, un destello, un rayo, una cosa brillante y a veces puede ser sonidos también. ¿Qué es lo que desencadena? Y el 80% no lo tiene el aura. Esto es, poca gente tiene el aviso, digamos. Claro, poca gente tiene el aviso. ¿Cuáles son las cosas que desencadena? Puede ser falta de sueño, puede ser estrés, puede ser algún estado de nervios, puede ser algún disgusto, puede ser saltearse comidas, puede ser haber dormido muy poco, o sea, no tener una buena higiene del sueño. Hay personas que lo descargan con algunos alimentos, por ejemplo, con el vino, con frutas secas, con higos, puede ser, con legumbres. Eso puede descargar con quesos. Pero descargar quiere decir que te agarra. Te agarra. Puede desencadenar el ataque de migraña. Con algunas carnes procesadas, también puede ser que te lo produzca porque tiene nitratos. El glutamato monosódico que se utiliza para dar gusto. Los chinos. Exactamente, algunas personas también. Pero eso, cada persona que tiene migraña lo sabe. ¿Cómo se trata la migraña? Este dolor que, como te decía, aparece en esta zona. Bueno, ¿cómo tiene que ver con la irrigación? Tiene que ver con las arterias, que acá hay unas pocas arterias, pero tiene que ver con la irrigación. Entre los medicamentos que se dan, son medicamentos que reúnan la presión arterial. Hay algunos anti-hipertensivos, que son los beta-bloqueantes, por ejemplo, distintos tipos de anti-hipertensivos anticonvulsivos también se usan. Hay una familia de triptanos, que son medicamentos especialmente hechos para la... Tomarte la aspirina, el ibuproquema. En algunos casos sirve. En los casos leves sirve, pero hay que tener cuidado porque el exceso de aspirina o el exceso de ibuprofeno te puede traer problemas en el estómago. O el exceso de paracetamol te puede traer problemas en el hígado. Y el exceso de analgésicos puede producir un cuarto tipo de dolor de cabeza, que son la cefalea de rebote, que es la gente que toma muchos analgésicos y cuando suspende el analgésico le viene como a fuerza el dolor. O sea, tiene cefalea de rebote porque le duele la cabeza por tomar medicamentos para el dolor de cabeza. Además de los medicamentos, lo que ayuda mucho es el cambio en el estilo de vida, regularizar el sueño, regularizar las comidas, bajar los niveles de estrés o aprender a enfrentar el estrés, porque el estrés es el 5% lo que te pasa o el 10% y el 90% como te tomás lo que te pasa. Hay gente ahí, aparecía gente, bueno este está con dolor de la cabeza, pero ahí aparecía gente que cualquier cosa se agarra la cabeza y se arregla la cabeza. ¿Sabe dos que hay un tratamiento, le digo por una amiga que tiene, sufre esto mal, que es con lo que usan las mujeres. Botox. Con Botox alrededor de la cabeza, lo duele bastante bien. Anda bien, cuando son muy duraderos también se utiliza en algunos casos el Botox. El Botox. Cuando es en algunos casos, y ha demostrado que da buen resultado. El Botox resulta que se encontró que es bueno para varios problemas que se han encontrado. Bueno, entre algunos de ellos se ha encontrado que sirve también para la jaqueca. Bueno, como siempre interesante, Doca. Se dispara ese tema por el descubrimiento de los nuevos genes. En el futuro vamos a poder tener soluciones. Cada vez que uno ve un trabajo que aparece con mucha prensa, uno dice, bueno, ¿esto significa que hay tratamiento inmediato o no? Entre el descubrimiento de la cosa básica y el tratamiento, siempre se descubre un virus, hasta que aparezca el tratamiento pasa siempre un tiempo. Pero ya tenemos más datos para poder hacer nuevas medicaciones y demás. Bueno, Doc, como siempre, impresionante.